Bueno gente, tanque de 15.000 litros, salida de 4 pulgadas para abastecer todo lo que es la industria, caño de carga, ahí tenemos una pequeña bombita que eleva a dos tanquecitos de 3.000 litros, digo tanquecitos porque comparado a esta bestia es prácticamente nada, hay una cisterna de 210.000 litros que es recuperada en forma permanente por bombas de alta presión, así que vamos a tratar de buscar un equipo acorde a estas circunstancias, pero es verdaderamente grande el tema. Gracias. 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 Gracias.